El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo y de dos personajes muy cercanos a él, los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado. Julio Cisneros tiene toda la información. Julio, adelante. Buenos días, Valeria Jorge. Directo o indirecto, así es. El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo y de los exministros Juan Francisco Silva y Geiner Alvarado como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por los casos acumulados Petro Perú y Puente Tarata. El requerimiento fue hecho por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos que tiene a su cargo esta investigación preparatoria seguida al exmandatario y sus exministros por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en perjuicio del Estado peruano. La Instancia Suprema Fiscal también demandó al Poder Judicial que ordene el levantamiento del secreto bancario del expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Francisco Silva y Geiner Alvarado con relación a estos casos acumulados en un solo expediente. Ambos requerimientos serán evaluados el martes 7 de noviembre por el juez supremo Juan Carlos Checley en una audiencia virtual reservada con la participación de los investigados y las demás partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto. El expresidente Pedro Castillo y el exministro Geiner Alvarado cumplen 36 meses de prisión preventiva en los penales de Barbadillo y Miguel Castro Castro respectivamente a raíz de esta investigación preparatoria. En tanto, el exministro Juan Francisco Silva se encuentra en calidad de no habido por la justicia por lo que el Poder Judicial ordenó su captura a nivel nacional e internacional para que cumpla 36 meses de prisión preventiva que se dictó en su contra en este proceso penal. Adelante compañeros, con ustedes en estudios. Muchísimas gracias a nuestro compañero Julio Cisneros por esta información. Siguiente toleración. ...